¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Arriba dominicanos! ¿Cómo dice Bomego? Si le perdieras, lo que a tu amor enseñó Está lleno de franquiza Entonces en tu vida omoría La tristeza ¡Ayúdame! ¡Arriba dominicanos! ¡Arriba dominicanos! ¡Arriba dominicanos! ¡Arriba dominicanos! ¡Arriba dominicanos! ¿Cómo dice Bomego? Si le perdiera este tiempo No puedo guardarnos Si te guste, mis alimento Siempre los recuerdos, te hablarán de mí En tus pensamientos, siempre los recuerdos, te hablarán de tu amor En tus pensamientos, siempre los recuerdos, te hablarán de ti Y sin ti, que no sé cómo decir que te he nacido para amarte Que te quieras, te hablarán de tu amor Después de ti, que eso te deseo, me matan las penas de estar conmigo, amor Que te quieras, te hablarán de tu amor Como yo pido antes, vacío, como un grupo Gracias a Viven, desde República Dominicana El salsero de ahora Yo me voy a callar, mirad a papi, es el más de gente que está aquí Está comunicado con lo que dice, conmigo Si entendieras que nunca, te hablaré de tu amor Que en mis horas tristes, te hablaré de tu amor Si entendieras que el tiempo, que no podrá durarnos Que en tus pensamientos, siempre los recuerdos Sin ti, que no podrá durarnos Si entendieras que el tiempo, que no puedas durarte Irсл來 de tu amor Que el tiempo, nunca podrá durar ¿Vvenido conmigo Sonorm Enérc funeral Pero conmigo Sin ti,S Dios